Listo, ingeniero, ya podemos iniciar. Ok, buenas noches, me escuchan todos. Ingeniero, buenas noches, le escuchamos. Ah, perfecto. Los demás, solo quisiera confirmar si me están escuchando para iniciar la sesión. Sí, le escuchamos, ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches, sí, le escuchamos. Le escuchamos, ingeniero. Buenas noches, ¿logran escucharme? Sí, ingeniero, lo escuchamos claramente. Ok, solo, perfecto. ¿Cuántos más hay? Si algunos, solo para estar seguros, ¿cuántos hay en la sesión? Bueno, vamos a iniciar, pues primero, muchas gracias, perdón el atraso aquí, teníamos unos problemitas técnicos, pero ya arrancamos. Bueno, los que no me conozcan, pues mi nombre primero me presento, soy Juan Martín Calles, y voy a estar con ustedes esas tres semanas en el curso de gerencia del canal de distribución. La idea del día de hoy es presentarles algunas generalidades que habla la unidad 1 del documento que se subió esta semana, en donde principalmente damos como que una definición del canal de distribución, que aquí lo importante es separarse un poquito de lo que entendemos como canal de distribución, no de la parte física de traslado de un producto a un punto, sino que nos referimos más que todo al tema mercadológico. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas generalidades, unos conceptos importantes, características, objetivos, roles de los canales. Y luego en la segunda parte vamos a hablar un poco de lo que son el diseño de los canales, qué es el diseño de los canales, cuándo lo podemos utilizar, cuándo es necesario implementarlo, qué formas de diseño de canales hay. Y quiero ser breve con esto para que dejemos al menos unos 15 o 20 minutos para dudas o comentarios que hayan de ustedes. Si estamos claros, si me logran escuchar, podemos usar, yo tengo aquí a la par el chat, podemos usarlo también si alguien tiene algún inconveniente, ¿sí? Gracias, ingeniero. Muy bien, vamos a hablar de los conceptos introductorios. ¿Logran ver la presentación? Sí, correcto, ingeniero. Sí, así es. De matrimonio, ingeniero. Perfecto. De matrimonio, ingeniero. Gracias, perfecto. Bueno, vamos a hablar de lo que es un canal de distribución, pero como les decía, le vamos a enfocar más al tema mercadológico. Y esto es importante porque muchas veces nosotros queremos que el canal de distribución se refiere al traslado, al camión, a la ruta, al inventario mínimo. Eso es importante, pero eso es lo que se le conoce como la parte operativa, la parte logística de la distribución. Aquí vamos a ir un poco a lo que se llama el rol relacional de los canales, que va muy de la mano a lo que el canal debe hacer mercadológicamente. Y eso implica, por ejemplo, que el canal debe de ser conocedor de sus clientes, de su competencia y ser un delegado mercadológico del productor. Entonces, eso es importante porque, como les digo, sí tenemos que sacarnos de la cabeza el tema físico. Eso es importante, pero es otro tema que no es necesariamente mercadológico. Entonces, como dice aquí, ¿verdad? Tenemos en la distribución comercial los temas. El traslado físico, que es el que les decía, el período, la orden, el inventario mínimo, el reabasto, que el tiempo, que la ruta. Y está el aspecto comercial y relacional. ¿Ese qué es? Toda la relación que yo debo demandar tener con un canal para lograr éxito mercadológicamente. El canal es un delegado de la empresa. Ellos deben de desarrollar un tema de flexibilidad, que se llama, que es bien importante. Tienen que ser representantes de la compañía en desarrollar, por ejemplo, el mercado extranjero. Conocer a sus propiedores. Conocer al cliente. Y saber la continuidad del mercado que se requiere. Eso, digamos, es lo principal en los canales de distribución. Aquí le vamos a llamar canales de distribución, pero es también el canal de marketing, canal de mercadeo. El tema relacional es más complicado de manejar, porque aquí vamos a ver también los conflictos que existen entre un canal y un productor. ¿Por qué este conflicto? Porque son organizaciones diferentes. Y cuando son organizaciones diferentes, cada quien tiene sus intereses, y cada quien vela por lo que mejor le convenga. Y esto lo vamos a ver incluso cuando, incluso con el tema de las franquicias suele suceder. El tema de la franquicia es un tema interesante que también lo vamos a ver en la última reunión. Entonces, la realidad, como hice, es que hoy, si se recuerdan mucho del tema de mercadeo estratégico que platicamos, o los que tuvieron la oportunidad de recibir puestos conmigo o con alguien más, se decía que los consumidores lo que tienen ahora es valor en una transacción. Y cuando hablamos de valor, es que lo que yo estoy recibiendo, sea ecuante de lo que estoy pagando. A mí me puedo presentar un producto que es maravilloso, que tiene todas las propiedades que necesito, pero si es muy caro, deja perder valor. Pero si algo tiene esas propiedades y tiene una relación de precios aceptable, el producto tiene valor. Ahora, este valor también lo generan los canales. Y el valor que generan los canales, como dice aquí, está un valor de unidad de tiempo. Acerca al, de tiempo y lugar, acerca al consumidor a un punto para que no vaya con el fabricante. Un tema de posesión. El tema de posesión, que puede ser nuevo para algunos, es importante. Es de esas características que tiene el canal, propias del canal, que lo hacen atractivo al cliente. Por ejemplo, si les digo, miren, ¿por qué vamos a un supermercado? ¿Por qué vamos a un almacén país? Bueno, porque hay otros productos, ahí está la peluquería, ahí está la lavandería, hay parqueo. Y todo eso, ¿verdad? Servicios muy buenos, hay acondicionado, hay ambiente. Todo eso es un elemento de posesión que tiene el canal que no le ofrece el productor. Entonces, ¿qué es un canal de marketing? Y para eso tal vez valdrá la pena que repasemos lo que es el marketing estratégico. El marketing estratégico, como se recordarán, decíamos, no es la parte de las cuatro P's. Eso es el marketing táctico. El marketing estratégico lo que busca es cómo desarrollo otros clientes, cómo desarrollo otros mercados y cómo en este, digamos, cómo el competidor puede influenciar también, ¿verdad? Que el competidor es un actor importante. Entonces, este intercambio que se menciona ahí sucede entre esos actores, entre el productor y el cliente, sí. Pero no con un tema solo de unas cuatro P's, producto, promoción, precios, sino que con un enfoque, como les decía, de buscar nuevas oportunidades, otros mercados y analizar qué quiere el competidor. Entonces, el canal de marketing, digamos, su definición es sencilla. Ellos facilitan ese proceso estratégico. Entonces, el canal, sí, es el que va a hacer esfuerzo para conocer a su consumidor, conocer a sus competidores y para conocer la oportunidad de mercado que tiene, ¿sí? Entonces, como dije, hay que cualquier conexión entre intercambios y organizaciones que contribuyen a ese intercambio, ¿verdad? Más que facilitar, digamos, la distribución física de un producto. Entonces, ¿por qué existe un canal de distribución? Bueno, porque primero hay diferentes clientes, ¿verdad? Yo trabajé mucho tiempo en productos masivos y, pues, bueno, teníamos un canal de mercadeo para las cuentas claves, un canal de distribución para el canal tradicional o las tiendas. Las características de estos clientes son totalmente diferentes. Ustedes necesitan un canal de servicio, pues, diferente y especializado para los que quieran. Entonces, ayuda a solucionar los problemas que el fabricante solo no puede hacer. Y esto es algo importante. Por ejemplo, ustedes van a Walmart, compran un producto perecedero. El producto, una libra de queso, ¿verdad? De alguna marca. El producto le sale mal, ¿verdad? Se descompuso. Ustedes van a ir con el canal, con Walmart, a que Walmart se los cambie. No van a ir con el productor. Walmart no les va a decir, mire, perdón, pero eso vaya con la pasteurizadora. La responsabilidad la adquiere el canal. Y facilita la obtención de productos. Y ahí vamos a ver también que una función del canal es que debe de vender los productos de acuerdo a sus clientes. Por ejemplo, en un plazo muy sencillo, ustedes, más de alguna vez, han preguntado en una tienda Pai, ¿verdad? Existen algunos productos en una tienda y en otros no. Y eso es porque el perfil del cliente es próximo a esa tienda. Él no tiene que tenerlos todos, ¿sí? El portafolio viene, como les decía. Algunos van a realizar los productos, otras cadenas van a realizar otros productos. Como dice aquí, ahí es muy interesante. Puedo aumentar la eficiencia operativa del productor. Pero la especialización operativa en el entorno con la integración vertical. La integración vertical es un concepto de empresa que se relaciona, que antes las empresas decían, yo voy a poner mi planta productora, mi planta, mi centro de distribución, voy a utilizar mis camiones, voy a utilizar mis medios de distribución. Entonces, el concepto dejó de tener como que relevancia, porque se implicaba en el entorno que tenía que especializar en todo. Entonces, surgió entonces el tema del outsourcing. El outsourcing es, bueno, cómo yo cierta las actividades en la cadena de distribución que las doy a un tercero. Entonces, los canales también, digamos, se manejan de esta forma. Y un ejemplo muy típico de eso son las franquicias, ¿verdad? Bueno, mire, ¿por qué Campero ya dejó de tener cuentas? No, 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 no. Perdón, perdón, escuché a alguien, ¿hizo algún comentario? Perdón, no lo escuché. Espérame, espérame, espérame. Disculpe, ingeniero, ingeniero, buenas noches. Perdón, perdón, perdón. Es que estoy ayudando a Cindy a que se conecte. Tiene algunos inconvenientes, pero voy a quitar el audio, disculpe. Ah, sí, gracias. Bueno, entonces les decía, fíjense que el outsourcing, digamos, es como, bueno, también el canal de distribución. El tema que le da a la distribución. Sí, a la cadena de inicio, donde se desarrollan a través de una marca que es recuérdida. Ahora, ahora, en el lado derecho, donde sí está, donde dice, donde dice, donde dice, a la, conectarse a la, a la reunión. A un negocio, ahí dice, normal, donde estaba poniendo, le damos a un tercero. El, 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 el derecho de distribuir un producto. Ahora, aquí hay cuatro elementos que voy a, pueda tomar un tiempo aquí y, y yo les voy a pedir que en el, en el texto, perdón, el material de apoyo, yo trato de explicarlo lo mejor posible. Porque estos elementos son bien importantes que, que se sepan comprender esos elementos como que estratégicos de un canal. El primero que dice recursos en grupo, miren, aquí hay una realidad. Esto se refiere a algo sencillo. El productor necesita al canal, ¿sí? Porque el productor, por muy grande que sea, es imposible de que él vaya con todos los clientes a darles el producto. Es imposible que, que venga Cementos Progreso, por ejemplo, y que agarre un montón de vendedores y cae un montón de sacos de cemento a venderle a todos los clientes. Entonces, eso es imposible, ¿verdad? Necesita distribuidores. Para mejorar eso. Por otro lado, él necesita, porque él es el dueño de la marca y del producto. Les digo eso porque muchas veces existe el conflicto que se dice es que el productor se está aprovechando de mí, es el canal, y el, y el, y el productor es de lo mismo. El canal se está aprovechando de mí. Pero la realidad es que es una dependencia mutua. Entonces, eso, el principal principio es que los recursos financieros, económicos y todos los demás son limitados. Entonces, ambas partes deben de entender eso. Las metas colectivas. Este es un concepto que, fíjense, se relaciona un poquito más al mercadero estratégico. Las metas entre un canal y un productor deben de ser amplias y deben de ser a largo plazo. No se trata de un tema de decir, bueno, mire, por ejemplo, yo le voy a dar una franquicia a alguno de ustedes de Domino's. Yo fuera el dueño de Domino's y le voy a dar una franquicia. Es agente de Domino's. Aparte de una meta de ventas. Eso es táctico. Es importante porque eso genera dinero, ¿verdad? Bueno, les va a decir a ustedes, miren, ¿qué otras tiendas puedes tú desarrollar? ¿Qué vas a hacer para analizar al competidor? ¿Cómo vas a hacer o cómo vas a reaccionar ante los efectos que haga el competidor? ¿Sí? Entonces, los objetivos o las metas muchas veces se asocian a cuántas tiendas más se van a abrir, a cuánta participación de mercado vas a lograr, ¿verdad? Que recuerda, la participación de mercado no implica necesariamente vender un montón, ¿verdad? Yo puedo vender un montón a un precio muy bajo, pero entonces no tengo utilidad. Y si el mercado crece mucho más, de repente mi participación de mercado no va a crecer mucho. Entonces, aquí, como dice, el desafío es de que los canales de distribución se planteen como qué metas a futuro estratégicas van a existir, participación de mercado, nuevos productos. Por ejemplo, miren un caso que yo siempre planteo. Quien planea aquí las estrategias de productos nuevos en McDonald's es la gente de Guatemala, no es la gente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y han de tener eso y unas metas de decir, bueno, vamos a desarrollar nuestros productos, otras tiendas, otras formas de contribuir. Eso también hay que entenderlo en lo que se llama el sistema conectado. Este es un tema un poquito más de logístico, que eso se refiere, bueno, miren, cómo va a ser el reabasto del producto, cuáles van a ser los puntos de reorden, cuál es el inventario que debo de tener, cuáles son las políticas de manejo. Este es un poquito más operativo, vamos a decir, pero es importante. Y la flexibilidad es que también yo diría que es uno de los, yo no sé si es el primero o el segundo. La flexibilidad se refiere a que los canales de distribución deben de actuar en cierto momento como entes independientes. Para eso les pongo el ejemplo de este McDonald's que lo decía. Las estrategias que McDonald's desarrolla parten del hecho de la flexibilidad, que el canal aquí en Guatemala es el que mejor entiende el mercado, el competidor, al competidor y al cliente. Entonces, ellos tienen la potestad de poder emprender estrategias. No dependen tanto del fabricante. Y ese, fíjense que les digo que es un problema que existe en nuestro medio. Los distribuidores le reclaman al fabricante, mira, fíjate que mi competencia le subió el precio a un producto. Entonces, ¿cómo me ayudas? ¿O qué hago? La respuesta del productor debe decir, mira, tú eres el que conoce más. El mercado donde te desarrollas. Tú dime qué vas a hacer. En nuestro medio esto es bien complicado. Es de las cosas más difíciles de hacer. Pero cada vez se está dando cuenta que los canales son los que mejor conocen el mercado y los competidores. Y ellos son los que tienen que tomar decisiones. Fíjense que aquí hay una definición que a mí me gusta bastante. Y que fíjense que no habla de envío de producto, de distribución. Dice, ordenamiento de relaciones de intercambio que crean valor para el cliente. En la adquisición, consumo, disposición de productos y servicios. Y ese ordenamiento de relaciones se requiere a cuántos intermediarios, a cuál va a ser mi comunicación con el productor, qué acuerdos vamos a tener con el productor, ¿verdad? A qué nivel de información llevo de tener en mi canal, ¿verdad? A eso se requiere. Para crear valor, ¿verdad? No para vender. Pues sí puede ser importante para una organización, pero el tema es... O sea, lo que yo le doy es como... A ese cliente para... Tenemos, por ejemplo, el tema de los intermediarios. Los intermediarios... Y aquí, digamos, hay un gráfico que voy a explicar de qué se trata. Digamos, en el cuadro que aparece en la esquina superior izquierda, es un caso hipotético que no existe. Si no existieran los fabricantes, los F1, F2, F3 y F4, los clientes que son C1, C2, C3 y C4 tendrían que ir a la fábrica, ¿verdad? Pues cada uno tendría que ir al fin de semana a la fábrica donde hacen café, a la fábrica para adquirir sus productos. Eso es hipotético, no existe, ¿verdad? Pero cuando aparece el primer intermediario, que es el cuadro de la esquina superior derecha, pues facilita al productor una entrega o una sola relación. Y para el cliente están teniendo un solo punto de distribución y de comunicación. Ahora, ¿qué pasa cuando entran más intermediarios? Que yo dije, ah, bueno, como está en la grafiquita en la parte inferior, hay más intermediarios. Ojo, porque entre más intermediarios hayan, bueno, esto tiene una gran conveniencia para el consumidor, ¿verdad? Los C1, los C2. Pero la oportunidad del mercado se va a distribuir entre los intermediarios que hayan. Entonces, entre más intermediarios es beneficioso para el consumidor y exige que los intermediarios hagan diferente algo para poder capturar al consumidor. Entre más intermediarios se hayan, es lo que se le llama, se puede caer en la ley de rendimientos decrecientes. Este es el ejemplo que yo pongo. Miren, en la Roosevelt, en la calzada Roosevelt, pues hay como 6, 7 a McDonald's. Bueno, miren, ¿y por qué hay tan pocos en Vista Hermosa? Solo hay uno, ¿sí? Porque el mercado no está grande en Vista Hermosa como en la Roosevelt, ¿verdad? Entonces, ahí se puede poner muchas o se pudieron poner muchas tiendas en la Roosevelt, pero si yo pongo una tienda más en Vista Hermosa, se divide el mercado. Entonces, dejan de ser atractivas, digamos, como unidad. Cada una de esas unidades financieramente debe ser atractiva. Otra función del canal es, digamos, en cuanto al manejo de productos, lo que se dice aquí, la división de venta a granel, que es un principio básico. Los canales pueden vender las unidades que quiere el cliente, ¿sí? Y la categorización, los productos que necesita el cliente. Entonces, es importante que, por ejemplo, eso se aplica mucho en una tienda de conveniencia, en estos formatos nuevos que tal vez ustedes se han dado cuenta que está haciendo la torre, la torre exprés, ¿verdad? Las tiendas son pequeñas. No van a estar todos los productos, pero aquí la magia de esto es saber qué productos se necesitan para este tipo de consumidor. Y es posible que no todos los productos de esas tiendas exprés estén, que todos los productos sean diferentes por punto. Un principio básico es, si ustedes van a la tienda y dicen, mire, quiero, por favor, una bolsita de torte, y el tendero les va a decir, no, mira, aquí se la vendo solo por bolsa, por fardo, deja de tener función el canal. Es una función, digamos, básica. Como les decía, el tendero, yo puedo obtener, digamos, ese valor, que parece básico, pero únicamente lo del tendero es, puedo obtener el producto en unidad y lo puedo obtener frío, por ejemplo. Hay un modelo interesante que es el que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, que se refiere al modelo de relaciones entre canales. Eso es, el canal se enfrenta a tres entornos, ¿sí? El entorno más afuera, que es el exosistema, se refiere a aquellos aspectos que el canal no puede controlar, pero lo debe de conocer, porque influyen de una manera en el entorno político del país, en el entorno social, en el entorno económico, etcétera. Hay que conocerlo, porque hay ciertas variables. Por ejemplo, mire, cómo mejorar la economía del país, el poder adquisitivo, la canasta básica, el salario mínimo. Si eso va mejorando, y nuestro país es económico muy profundo, pero lo debo de conocer, ¿verdad? Esos entornos grandes. Mire la política como está en nuestro país. Bueno, no tenemos una situación como lo que está pasando en Nicaragua o en Venezuela. Entonces, es un entorno que tal vez no nos vaya a perjudicar grandemente. Esos sistemas son ambientes externos. El mesosistema, esto es interesante, son las otras formas que el canal debe ir buscando para desarrollar otras formas de distribuir, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han visto, ¿qué fue lo que hizo Granjero? Empezó sus tiendas y comenzó a pensar en un tema de mesosistema que otros canales. Ah, pues pongo carretas, pongo unidades móviles, ¿verdad? Pongo, me voy en moto, va a vender el producto. El mesosistema se refiere a otras formas que yo pueda desarrollar como productor o como canal para distribuir, ¿verdad? Otros tipos de formatos, digamos. Y el microsistema, que ese creo que hablamos un poquito, pero se refiere a las relaciones que existen entre un productor y un canal. Cuando hablo de relaciones, me refiero, bueno, a ver, tengo que hacer contrato con el canal, tengo que hacer contrato con el productor, le tengo que comprar solo a él el producto, le puedo comprar a otros, este, ¿cómo va a ser nuestra relación? Digamos, ellos me van, ¿en qué me van a ayudar ellos? En fondos de mercadeo, en elementos de promoción, en elementos de exhibición. El microsistema es ese tema de relaciones, ¿verdad? de negociaciones entre productor y un canal. Hola. Aquí está un poquito la explicación. Bueno, finalmente, hablamos un poco del diseño de los canales, que tal vez lo voy a resumir un poquito. El diseño de los canales se refiere a, básicamente, en dos aspectos. Yo debo de poner más intermediarios en un canal. Cuando hablamos de más intermediarios, cuando hablamos de más intermediarios, digamos, son más participantes en una misma línea de producción. La verdad, por ejemplo, hay un mayorista, hay que le venden un minorista, un minorista a un consumidor final. Por ejemplo, otro nivel de canal es el que aparece ahí, el primerito, que dice fabricante consumidor. Ese canal es un canal que se refiere principalmente a productos muy especializados o productos muy de enfoque bien específico para el cliente. Aquí estamos hablando de productos industriales, ¿verdad? Que el productor distribuye directamente al consumidor. Puede existir incluso esto, como le digo a la característica, ese canal corto de fabricante a consumidor, es que el producto es muy especializado y el cliente, digamos, es muy especializado también. Aquí estamos hablando de materias primas, por ejemplo. Podemos llegar hasta el último nivel, que es fabricante, mayorista, otro mayorista, minorista. Esto es para productos masivos. Los productos masivos no necesitan mucha información para el cliente. El canal directo, sí. El que yo les decía primero, de fabricante a consumidor, ahí sí. El cliente es especial, el tipo de producto es especial y el cliente necesita mucha información. En el último, de fabricante a consumidor, el producto no necesita mucha información para el cliente. Ustedes nos van a una tienda y van a preguntarle al tendero, mira, dime qué sector, desde que está hecho, cuál es la información, ¿verdad? Eso no se pregunta. Entonces, de los productos masivos, sí pueden tener muchos intermediarios en el mismo nivel. A ir avanzando un poquito, voy a... Bueno, ¿cuándo hay que diseñar un canal? ¿Cuándo saber, mire, cuántos más intermediarios, cuántos niveles diferentes, ¿verdad? Cuando hablo de niveles, es por un cliente especial. Por ejemplo, en productos masivos que trabajé mucho en un botellado, en bebidas gaseosas, bueno, teníamos un canal, ¿sí? Para lo que era, ¿cómo se llama? Las cuentas claves, ¿sí? Las cuentas, los clientes especiales. Por la naturaleza o el tipo de cliente. Y teníamos otro canal de distribución o de marketing, por ejemplo, para las tiendas, ¿verdad? Las tiendas, pues, no necesitan mucha información, pero los clientes especiales, sí. El diseño de los canales, generalmente, soy aquí, como hice, cuando hay fusiones de organizaciones. Ellos traen, por ejemplo, los canales que quieren desarrollar. Si una empresa A compra la B, la A va a poner, digamos, los canales que él cree que va a desarrollar y va a dejar en uso algunos canales del compra, de la empresa que está comprando. Cambio de hábito del consumidor, ¿verdad? Mire, ¿por qué existen muchos cajeros automáticos? Porque ahora el consumidor no le da tiempo de ir a una agencia. Tiene que su transacción es un cajero automático, ¿verdad? Bueno, mire, ¿por qué hay tantas ventas móviles? Pues, por lo mismo, ¿verdad? Porque el cliente quiere una transacción más rápida. El hábito ha cambiado. Nuevos productos o nichos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hablo, como les decía, de algún tipo de producto especializado, ¿verdad? Por ejemplo, los bancos. Los bancos, pues, en una agencia van a vender, van a ofrecer cuentas de depósitos monetarias, cuentas de ahorro, algunas inversiones. Pero si ustedes van a un banco y dicen, bueno, mire, háblenme, por favor, de la bolsa de valores, ¿qué productos tiene? La señorita, es muy posible que no lo sepa, pero se los va a referir a otra oficina y entonces se vuelve ese otro canal, ¿verdad? Porque el banco no puede ofrecer esos productos. O cambios ambientales, temas económicos, competitivos, sociológicos, tecnológicos, ¿verdad? Eso está, por ejemplo, de la mano a lo que se dice que hoy los canales que más están desarrollándose son los canales virtuales. El e-marketing es un tema eminentemente tecnológico, ¿verdad? Bueno, miren, creo que lo vamos a dejar aquí en el documento, pues, se explican todos estos conceptos. Lamentablemente arrancamos un poquito tarde, pero yo sí quisiera tal vez dejarlo para el resto del tiempo, que nos quedan casi como unos 10, 12 minutos. Entonces, igual, no se preocupen, tenemos el foro de dudas, por cualquier duda que ustedes tengan algún concepto de documento, un concepto que no les quede claro, con gusto yo me hacen la duda en el foro de dudas y yo se los resuelvo. Quisiera más bien dejar este tiempo que nos queda para algunas dudas que hayan, principalmente el material que ustedes tienen, que espero ya hayan de ellos tal vez alguna parte o lo que hemos explicado, ¿sí? Les dejo a ustedes entonces la palabra, si tienen 15 minutos. Está diciendo que hay que tenemos 15 minutos. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. César Díaz le saluda. Yo estaba viendo el contenido. Sí. Y también, pues, las actividades, ¿verdad? Que, pues, son de mucho interés para saber dónde estamos parados, cómo vamos a iniciar. Sí. Y la verdad es que vi que son tres temas en las actividades, son tres temas. ¿Hay que desarrollar los tres o a elección alguna? No me quedó claro. No, no. ¿Me quedó claro eso? Sí, no. Sí se desarrollan las tres actividades que hay, ¿sí? Sí, miren, aquí, por norma, es, hay que cumplir un tiempo de trabajo de ustedes. Entonces, yo, como mínimo, ¿verdad? Entonces, yo esas horas, las horas las distribuyo en el tiempo que ustedes van a hacer en el foro, que yo estimo que va a ser una hora y media en lo que ustedes escriben, escriban algún comentario a un compañero, unas cuatro o cinco horas en la tarea, ¿verdad? Que ese es el tiempo que más o menos tiene ahí, desarrollando esos temas, y otro poquito de tiempo en la lectura del documento y la elaboración del examen. Pero sí hay que hacer los tres temas, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. Esa era una de las dudas. Nosotros, sí, cuatro o cinco horas, pero yo creo que eso es, con todo respeto, ¿verdad? Pero eso es a su velocidad. Nosotros sí nos llevamos mal. Pero bueno, está bien, ingeniero, solo era duda. ¿Ok? Ingeniero, buena noche. Sí, buena noche. Ingeniero, disculpe, yo solo le quería preguntar con relación al CRM, a lo que vimos. Sí. Cuanto a eso, ¿usted me podría ampliar un poco más del mes? Eso sí. No, creo que sí. Va, mire, les voy a explicar esto de nuevo. Me voy para atrás aquí para presentar este... Claro, yo le comprendo muy bien sobre el tema externo, que de alguna forma debe de estar controlando los canales con relación a aspectos que puedan persuadir a la conducta del consumidor a tener otras tendencias, igual que el microsistema, que es la esencia, donde estamos más sumergidos, pero el mesosistema, donde identificamos de repente esos sectores del mercado donde antes no estábamos, pero que es una potencia. ¿Cómo podemos evaluar? ¿Cómo podemos...? Voy a repetir, digamos, voy a explicar los tres niveles. El externo sistema es, como les decía, algo que yo debo de conocer, pero no puedo controlar. ¿Qué es lo que se puede... ¿Qué es lo que se debe conocer y no controlo? El ámbito externo de nuestro país, por ejemplo. La economía, el tema político, el tema social, ¿verdad? En los temas legales, debo saber qué leyes salen para que yo no funcione en un canal, por ejemplo. No lo controlo, pero sí debo estar al tanto de eso. Mire, ¿cuál es la regulación? ¿Cuáles son las leyes que yo debo aceptar para poder trabajar en un canal específico, verdad? Mire, ¿cómo está el ambiente social, verdad? Mire, si yo pongo, por ejemplo, una venta de alcohol en algún lado, uy, ¿cómo puede reaccionar la sociedad ante ese efecto? Digamos, eso es, a mí, el general. El mesosistema se refiere a la búsqueda, ¿sí?, de otras opciones o de otras formas de distribuir, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento McDonald's dijo, bueno, mire, fíjese que aplicando un tema de mesosistema, nosotros podemos poner quiosquitos en los centros comerciales, podemos poner ventas hacia afuera, ¿verdad?, de algunos productos, no de todos. Y ese es el mesosistema, ¿qué otras formas de distribuir pueden desarrollarse, verdad? O qué otros canales de distribución pueden desarrollarse. Y el microsistema, como es el micro, es la relación inmediata entre canal y productor, ¿verdad? Mire, tengo que hacer un contrato con el productor, qué beneficios va a tener del productor, este, cuál es el clima de las relaciones que hay, ¿verdad?, cómo me mira el productor a mí, cómo lo debo de ver aquí, qué conflictos pueden haber. Porque esa es la parte importante, porque los conflictos pueden existir entre productor y canal. Como les decía, puede existir, ¿por qué? Porque son intereses diferentes y son negocios diferentes, y cada quien, al final, puede estar pensando en sus intereses, ¿verdad? Entonces, eso causa conflicto. Si alguna vez ustedes se meten a eso, es problemático para el productor tratar con los canales y para el canal entenderse con el productor. Y para eso, digamos, hay muchas, ¿verdad?, temas de negociación, temas de manejo de conflictos, temas de mejorar relaciones, pero entre el productor y canal, ¿verdad? A eso me refiero, así, a grandes rasgos, a lo que es el modelo de relaciones entre canales. Pero no sé si queda claro o... Sí, ingeniero, gracias. Ya tengo más o menos, más amplia la noción que tenía. Solo una consulta. ¿Cómo puedo hacer en el microsistema? Porque veo ahí yo temas de, como decía usted, de conflicto, cuando de repente son flexibles, como lo mencionaba anteriormente, los fabricantes con los distribuidores. Sí. Pero de repente se saltan esa política y hacen algo que tal vez el fabricante no vea bien. ¿Cómo puede, le pregunto yo, de alguna forma mediar el distribuidor local con el fabricante sin afectar otros distribuidores por la idea que tuvo? O sea, es decir, un ejemplo, un ejemplo, como lo que usted mencionaba. Solo que en este caso pongamos a Dunkin' Donuts, ¿no? Sí. Él viene y de repente se pone a vender en el semáforo donas a la gente que llega ahí a esperar a que dé luz verde. Pero de repente haya varios distribuidores porque son franquicias. Entonces, al fabricante, ¿cómo podemos mediar esa situación? Es que por eso le decía, es un tema que aquí no nos da tiempo de verlo, pero es un tema bien interesante. Y es que aquí suceden muchas cosas. Entonces, si yo soy una franquicia, me pongo a vender donas en la esquina, de repente voy a afectar a otro que está distribuyendo también donas, ¿verdad? Y también puedo afectar la imagen del producto y al fabricante. ¿Me explico? Entonces, son temas complicados. Entonces, ahí se ven temas de acuerdo. Muchas veces se llegan a acuerdo. He visto contratos donde se dice, bueno, mire, usted va a manejar el producto. Yo fabricante, usted es distribuidor, de acuerdo a estas, a estas, a estas, a estas condiciones, ¿verdad? Pero van a existir esos conflictos y es complicado, ¿verdad? Hay temas de negociaciones, establecer las condiciones de funcionamiento. Miren, un tema complicado en las franquicias es que muchas veces el que compra las franquicias no respeta al 100% los estándares o la unidad gráfica, ¿sí?, de la marca. Ya no, digamos, los estándares de funcionamiento, de cómo debe ser la calidad del producto, dónde está ubicada la mesa, la cocina, por ejemplo, los puntos de atención, los productos. Pero es delicado. Eso hay que tratarlo, digamos, cada punto es especial. Pero primero hay que entender, digamos, el acuerdo. En muchos casos que yo he visto hay que establecerle un acuerdo escrito esas condiciones de funcionamiento. Aún así, fíjense, se establece un acuerdo y se llegan a establecer salidas o cosas que pueden suceder. O sea, es complicado. Esa parte es muy, muy complicada. Yo no puedo darles una solución a esto porque hay que analizar específicamente cada caso. Y yo analizando, a veces es un tema de que no hay comunicación, no hay entendimiento en el manejo de las normas que se tienen que hacer, ¿verdad? O es simplemente un tema unilateral del canal, ¿sí? Gracias, ingeniero. Ok. Ingeniero, cuando existe una relación de exclusividad entre el canal y el productor, el modelo de relación ahí es microsistemas, ¿correcto? Así es. Ahí podemos decir que la exclusividad tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo, bueno, yo tenía muchos restaurantes que eran exclusivos y eso lo vendía en mi producto, ¿verdad? Eso tenía una gran ventaja porque yo, como productor, sé que mi canal solo va a distribuir el producto, solo me va a comprar a mí. Pero fíjense que ahora se está viendo que muchas veces el canal se quedó en el productor de eso. De abastecimiento del producto. ¿Qué hace el canal si queda sin producto? Pero sí, correcto, eso es un tema de microsistema. Un tema de relaciones que puede ser un tema de exclusividad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ahí se exige un contrato. Muchas veces el contrato es más, ¿cómo les puedo decir? Le exigen muchas cosas al canal, ¿verdad? Pero, como les decía, este caso a mí me sucedió. Y si hay de abastecimiento del producto, parte del productor, ¿qué hace el canal? Si no, le puede comprar a otro, ¿verdad? Pero sí, eso puede ser un ejemplo de microsistema. Perfecto. Sí, tenía el concepto, solo quería que me lo confirmara. Gracias, ingeniero. Geniero, que hayas una última, una consulta antes de que se derrude el tiempo. Sí, enfocada en la actividad. En el tema tres, justamente hablando también de lo que es el modelo de relaciones entre canales. En el inciso A, consulta justamente de que tenemos que mencionar al menos tres elementos que integran cada uno de los tres componentes. Exosistema, microsistema. Ahí, consulto. Tienen que ser tres elementos, textosistema, tres de microsistema y tres de microsistema o uno de cada uno. Mire, es que se cortó un poquito la... No sé, no tengo aquí el material. Si me dice cómo está. Ok, le explico. El tema tres dice que tenemos que considerar una organización que comercialice productos de consumo masivo. Sí. Y en el inciso A dice que tenemos que mencionar, definir tres elementos que integran cada uno de los tres componentes del CRM. Ajá. Ok, acá son tres elementos del ecosistema, tres del microsistema y tres del microsistema o uno para cada uno. Bueno, miren, deberían de ser tres de cada uno, pero si quieren, hagan uno de cada uno. ¿Verdad? Pero desarrollenlo bien, ¿verdad? Explíquenlo bien. ¿Verdad? Tal como está ahí, deberían de ser tres de cada uno, ¿verdad? Oye. Ustedes, miren, van a definir un producto. Digan, bueno, miren, ¿qué elementos para un producto masivo son importantes de definir? Es el tema político, el tema social, es muy importante el tema tecnológico. El tema tecnológico no es importante en un producto masivo, ¿verdad? Es más bien un tema competitivo, ¿verdad? Hay unas restricciones dependiendo del tipo de producto, ¿verdad? Un tema ahí que, bueno, social, ahora estamos viendo, ¿verdad? Que, cuidado, en algún momento que yo distribuya productos, va a llegar un tema en el que se va a prohibir algunos ingredientes que en partes del plástico y todo eso, ¿verdad? Es un tema exosistema. Ahí ya le di tres ejemplos, pero si quieren, hagan uno de cada uno y desarrollenlo bien, ¿verdad? Ok, excelente, excelente. Esto era solo para resolver. No, es posible. Tratamos de desarrollar los tres, pero es por salir de dudas que realmente era uno de cada uno y no tendría existiendo menos, ¿verdad? Sí, miren, no tiene que ser tan largo. Solo es que expliquen cada uno y pongan los principales factores, ¿verdad? Como yo más o menos le dije en esto. En este caso, el tema que usted menciona de, por ejemplo, botellas de plástico y todo eso, se puede decir que es algo, en el exosistema, algo más viendo ambiental, por ejemplo, ¿verdad? Correcto, puede ser un tema de medio ambiente, incluso un tema social, porque ya la gente va, imagínate cómo está, más que estaba viendo que en la antigua también había no haber bolsas plásticas, se va a hablar un tema social, la sociedad va a comenzar a exigir esto. Correcto, es un tema social, es un tema de medio ambiente, del entorno. Bueno, fíjense que en el exosistema se pueden basar en lo que se llama un PESTEL. El PESTEL incluye temas, ¿por qué es PESTEL? Es un tema político, económico, social, tecnológico, entorno y legal. Bueno, pueden partir de esos, ¿verdad? Ahí en la lectura habla de cuatro o cinco exosistemas, pero pueden mencionar esos que yo les indiqué, ¿verdad? Ok, excelente, perfecto. Con este modelo también nos podemos guiar bastante bien, porque queda bien definido, como usted menciona, cada elemento. Ok, perfecto. Igualmente, esto no se cierra aquí, ¿verdad? Ahí está el foro de dudas. Por favor, planteenlas. Solo un favor, ¿verdad? He visto que, planteé un mensaje ahí de que no miraba que habían participado en el foro. Pues yo respeto si ustedes tienen programado hacerlo todo fin de semana, pero si lo dejan a último momento, dos o tres horas antes del cierre, no les va a dar tiempo, porque hay que hacer tarea, hay que hacer foro, ¿verdad? Hay que leer el material. Entonces, sí, tómense un tiempo, ¿verdad? Porque me mandan dudas. Entonces, el domingo a las 10 de la noche va a ser ya un poquito complicado, porque de repente voy a estar recibiendo otras. Entonces, la calidad tal vez que ustedes esperarán tal vez no va a ser la esperada, ¿verdad? No hay problema. Realmente, bueno, de mi parte incluso ya tengo trabajado el foro. Realmente, el tema del modelo de relaciones me quedaba un poquito a falta de entenderlo, pero ya con la explicación que usted dio ahorita y cuando resolvió la duda y eso me quedó bastante caro. Entonces, sí, sí. Ahora mismo tenemos que trabajar eso. Ok, buenísimo. Tenemos unos minutillos, porque afortunadamente la sesión anterior se tardó un poco. Si hay más dudas, por favor, del material, de lo que hay que hacer. Con gusto, a la orden. De mi parte, todo cubierto. Ok, ¿alguien más? ¿Quién tenga alguna otra duda? ¿Quién tiene alguna otra duda? ¿Quién tiene alguna otra duda? Ingeniero, disculpe solamente para ver si me puede indagar un poquito más sobre el tema de las metas compartidas. Y sobre estas metas compartidas, solo lo que quiero es ver que estoy en lo correcto, Tiene que ver mucho acerca de la flexibilidad en cómo estemos relacionados a la meta del distribuidor como fabricante, ¿verdad? Y así mismo ver de qué manera nos integramos al sistema que ya posee el fabricante. Como un sistema POS, por ejemplo, o un sistema de inventarios. ¿Es correcto? Sí, miren, sí. Aunque fíjense que yo les sugeriría que lo veamos más adelante. Miren, por ejemplo, yo le ponía el ejemplo que les decía. Si ustedes, bueno, debemos la plata porque eso es muy costoso. Si ustedes quisieran comprar una tienda de Domino's, van a ir y les dicen a Domino's, miren, yo quiero una franquicia. Perfecto, yo les doy la franquicia, ¿verdad? Domino's les va a decir, bueno, mira, la meta de ventas, eso no tiene que suceder. O sea, que venda los productos, eso no es una meta a largo plazo. Cuando yo hablo de las metas compartidas que habla ahí, es más a largo plazo. El fabricante sabe que va a decir, a ver, mira, si tu territorio crece, ojalá que crezca, tienes que abrir otra tienda. Si el territorio, si no es una tienda igual a la que tienes, tienes que abrir un kiosco, ¿sí? Tienes que estar al pendiente de las acciones de la competencia y del mercado. ¿Cómo fuera de ventas? Bueno, no sé si lo utilizaba cualquier... O propones que se desarrollen otros productos, ¿sí? Tu meta es cómo vas a crecer en participación del mercado, por ejemplo, ¿verdad? Que no necesariamente es venta. Bueno, mira, aquí a dos, a tres, a cuatro años, ¿cómo vas a ir creciendo en participación del mercado? Si el mercado es un problema, tienes un conflicto, eso sucede. Que muchas veces yo compro, voy a decir algo, miren, voy a poner mi tienda en esa capa, ¿verdad? Y resulta que es un éxito la tienda, ¿verdad? Y hay colas y todo. Entonces el productor me dice, mira, tienes que poner otra tienda, ¿verdad? Yo le digo, no, no puedo porque no tengo plata. Entonces el fabricante tiene razón porque quiere de alguna manera que haya más cobertura. Pero muchas veces el canal no tiene los recursos para hacerlo. Ese es otro tema de conflicto. Pero son esas metas a largo plazo. Me explico que muchas veces en nuestro medio es complicado. Va a decirle, mire, al canal, mira, y tú visualizas otros productos, otros servicios que puedas hacer, ¿verdad? Esas son metas más a largo plazo. Gracias, ingeniero. Perfecto. Última duda para ir cerrando y no qué tal es tiempo también a ustedes. Para lo de la tarea, el foro, hay que hacer el foro y hay que hacer la otra tarea, ¿verdad? Pero no me quedó claro. Creo que tengo que revisar de nuevo. Creo que debo hacer primero las tareas para entender bien y luego lo del foro. O no importa el orden en ese caso. Miren, yo lo que les sugiero, lean el material primero. Eso les va a dar claridad. Mucha a lo que hemos hablado acá. De ahí pueden hacer el examen, la tarea, el foro, pueden hacer cualquier cosa. Pero mi recomendación es un error que yo viste en muchos trabajos. Se lanzan a hacer la tarea y no leen el documento. El documento les va a dar claridad, ¿verdad? De lo que ustedes tienen que aplicar en la tarea. Es que va de la mano, ¿verdad? No puedo hacer la tarea. Si algunos conceptos no los he entendido, es porque falta revisar el material. Esa es mi recomendación. Como les digo yo, sé que todos estamos apretados de tiempo, pero en algún momento vayan buscando espacio para ir leyendo, digamos, un poquito del material y ya leyéndolo, pues, ya tienen ustedes herramientas para hacer la tarea y el foro, ¿verdad? Del orden creo que no hay un orden con ustedes. Perfecto. Ok, con respecto al examen, sí, no sé cuál será la modalidad de los exámenes. Los exámenes son de selección múltiple. En este examen se van a tener, creo que, 10 preguntas. Son solo 10 preguntas que ustedes van a responder, creo que en 12 minutos. Tienen 12 minutos para responder esas preguntas. El tiempo, pues, está de acuerdo a lo que, a la naturaleza de la pregunta y el desarrollar. Sí, es de selección múltiple. 12 minutos. Ok. Excelente, ingeniero. Última consulta, porque yo veo que ya estamos sobre el tiempo. En las diapositivas, yo veo que tienen un poco de material libre de lo que ha hablado. Porque yo sí logré ya leer, yo creo que todo el material. En las diapositivas también es posible que nos las puedan proveer. Él entró aquí a buscarlo, es de para contarle. Preguntante, ¿verdad? No lo tomen como material de estudio, es solo una guía. Pero no hay problema, yo se los voy a hacer llegar. Si no es hoy, mañana temprano, ustedes lo tienen por ahí. Excelente y correcto. Yo sí, yo dije, el material de estudio está mucho más amplio, pero como acá tiene alguno que otro, como cuadro, ejemplo, nos queda también un poquito más concreto para, digamos, como que para tener un refuerzo, ¿verdad? No hay problema, yo se los subo. Si no puede ser hoy, mañana, primera hora, ustedes tienen por ahí. Entonces, les agradezco su tiempo. Perdón el incidente técnico que te dieron hasta el inicio, pero, por favor, como les digo, está abierto, ahí está el foro de dudas. Me pueden explicar lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Y, pues, estamos viendo o comunicando la próxima semana, ¿sí? Posibilidades de, solo, solo, solo digo nada más, posibilidades de incrementar el tiempo en el examen, no hay. Lo que pasa es que hemos tenido cinco preguntas, diez minutos, ¿verdad? Pero diez y doce minutos, no sé yo lo que hago, ojalá, pero igual, no es una resistencia a eso, sino que solo es una sugerencia. Fíjese que está de acuerdo a la naturaleza de la pregunta y las opciones que hay. Sí, pero sí hemos visto que ese es el tiempo adecuado, ¿sí? No, 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 no es ni muy cerrado, ni muy amplio, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, bueno. Buenas noches a todos y, pues, me tienen a la orden. Feliz noche, gracias, ingeniero. 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 Gracias, ingeniero, un gusto. Feliz noche. Buenas noches a todos, compañero.